¿Qué otra cosa nos sale? Vamos a ver qué otra cosa nos sale, claro que sí, un ardentismo máxima y... Y claro que sí, nivel 24, miren, con un crítico lo podría rematar, no... Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos Nos encontramos en Jurassic World Alive y en esta ocasión hace mucho tiempo que no traía esta serie al canal Así es, Ruat, tus 5000 copas en Jurassic World Alive Como ven, pues ahorita llevo una racha bastante buena, 5082 copas ¡Cielos, qué macizo! Bastante buena y bien, el objetivo de este video sería genial llegar a las 5100 copas O sea, estaría genial y solamente me falta una partida para poder lograr ese objetivo De todas formas ya dejé dos ranuras disponibles Una va a ser obviamente para por si no sale mal todo esto Y pues tengamos que perder alguna otra Pues bueno, ahí tenemos el espacio y poder remontar La verdad me gustaría llegar en este video a las 5100 copas, estaría genial Y lo más seguro es que ahorita pues pierda todo y me quede menos de las 5000 copas Que vaya a ser lo más seguro que pase, pero bueno, espero que no Yo siento que, ok, de primeras iniciamos muy mal porque no tengo a mi Ardentis Máxima que me ayude Pero bien, sacamos el Indoraptor Gen 2 que yo siento que puede dar de qué hablar Sacamos al Tora, o bueno, más bien nos saca un Tora Y ahí está ¿Qué? 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 137 de velocidad, chicos Así es con todo Por si alguien se preguntaba o llegaba a decir Titan, seguramente a ti te tocan gente muy buena O bueno, te toca muy gente más bien de nivel muy bajo Pues para que veas que no Con un nivel de 137 de velocidad Creo que es bastante notable que en las copas en las que estoy Y eso que no son muy altas, o sea, son menos de las 5100 copas O sea, aún así, pues te toca nivel Tora de los Aurus Nivel 29 con 137 de velocidad, claro que sí ¡Ah, qué puto! Así que bien, vamos a tratar de hacer algo Lo más seguro es que este Tora, ahí está Me lanza la carga instantánea y me destruya a mi Spino Constrictor La única que podría hacer algo Ya que pues, no importa a cuál saque Si saco al Indoraptor o al Tricosaurus Me lo va a estar matando Ya que hace bastante daño Así que ya, pues vamos a hacer que nos elimine de una forma bastante rápida Obviamente va a ser la devastación rompe defensas O quién sabe, pues no Es inteligente, es inteligente nuestro rival Aparte de estar chetado, pues es inteligente, es inteligente La verdad, miren, sí me gustó Bueno, la verdad, sí tenía ganas de traer esta serie Pero sabía lo que complicaría traer esta serie nuevamente Que era esto, que me reventaran niveles bastante altos Y la verdad, no entiendo por qué O sea, llevaba una racha hermosa, chicos Hermosa de que me tocaran niveles a mi nivel O sea, literal Pero supongo que Ludia dijo Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees, Titan? Que te vamos a hacer subir muchas copas? Pues no, compañero, y te vamos a poner a raya Así que bien Por lo menos me gustaría irme en este video Con las copas que inicié Que son 5.085 copas Si mal no recuerdo O 80 y tantas copas Así que bien Nuevamente nos sale el Ardentis Máxima Aquí es donde vemos la suerte de Titan Aquí pueden ver mi suerte, chicos Para que vean que, bueno Un Indoraptor Les ha puesto todo lo que quieran Que es Tiene velocidad 140 142 Por un demonio Lo que faltaba Pues bueno Es algo aceptable La verdad ya no quiero traer esta serie, chicos O sea Yo pensaba hoy Yo quería traerla Pero es que, chicos Cuando me tocan criaturas De este estilo Pues No me sale Muy recomendable Traerla Sinceramente No me sale nada rentable Obviamente Pues aquí lo único que tiene que hacer Es puro asalto cauteloso Y con un crítico Claro que sí No mames Que asco Me va a estar rematando Quiero lanzar el teléfono por la ventana Lo más seguro Y es que lo haga Así que bien No quiero No quiero Enojarme la verdad Y no sé por qué saqué Al Erlindominus Supongo Porque pues ya Quiero que me destruya de una vez Pues no Es una persona que Le gusta Le gusta jugar Con sus rivales Y obviamente Hacer el sufrimiento Aún más largo Claro que sí Le hago crítico Pero aún así Lo esquiva Y bueno Probablemente ya no vuelva a traer esta serie Así se los digo, chicos O sea La verdad No creo volverla a traer No, no quiero No quiero O sea No quiero Es que no quiero Es que, o sea Cuando me enfrento a cosas así O sea Yo asumo Y yo asumo Que Ludia no quiere Que traiga la serie O sea Yo asumo Y me hace Ya basta Freezer Ok Ok Vamos a aceptar Que estas dos partidas Fueron muy penosas Vamos a aceptarlo Y vamos a pensar Que Ludia me está jugando una broma Y me está diciendo Ok Titan Solamente es para que te vayas molesto Pero Vamos Vamos a reencompensarte Con dos partidas Que puedas ganar Y utilizando tu Ardentis Máxima Ya que si hubiera salido Mi Ardentis Máxima Pues hubiera salido algo mejor Así que Vamos a esperar A que sale El Ardentis Máxima Por favor Por favor sal Y que no me toque Una persona muy fuerte Te lo pido Nuevamente No sale El Ardentis Máxima Claro que sí Híjole Yo creo que no se va a poder Muchas gracias Ludia Desde aquí te mando un saludo Y gracias Gracias de verdad Gracias por esa Por esa forma Vamos a ver un Tora Claro que sí 123 de velocidad Entonces es una bestia Eso quiere decir Que va Que 5000 de vida O sea Guau No lo entiendo Chicos La verdad No No sé Dudo mucho Que vuelva a traer esta serie La verdad O sea No No Chicos Sinceramente No voy a volver a traer esta serie Así se los digo ¿Por qué Titan? ¿Por qué no vas a traer la serie? Porque es que A ver Me sale gente así Me sale gente así ¿Tú qué quieres Que haga contra un Toraosaurus Nivel max Nivel 29 Con 123 de velocidad Titan no es lo más fuerte Que te ha tocado No No es lo más fuerte Que me ha tocado He de admitir Que me han tocado Cosas mucho peores Pero o sea Por Dios O sea Lleva una racha hermosa Y para que me vengan A lanzar todo esto O sea Esto es burla La verdad Es burla Pero bien Vamos a tratar de Aún así Hacer algo Vamos a tratar de Aún así Hacer algo Que digan que por lo menos Les traje un video Así que bien Nos quitamos ese Tora Pero lo más seguro Es que si esta persona Tiene un Toraosaurus Nivel 29 Y 123 de velocidad He de asumir Que va a tener Una cosa más fuerte Y ahí es donde Vamos a ver Y ese es Erling Dominus Claro que sí 135 de velocidad Como debe de ser Y obviamente Ustedes saben Lo que va a hacer Se va a aumentar La velocidad Esto significa Que ya ninguno De mis dinosaurios Va a poder hacer Nada contra ese Erling Dominus Así que Voy a sacar Al trico Es lo único Que me queda hacer Es el único Que puede aguantar Una que otra devastación Así que Vamos a meter esto A menos que sea muy tonto Y me haga el camuflaje Lo cual me encantaría Que hicieras Compañero Por favor Haz el camuflaje Pues no Haz la devastación Vamos a morir todos No me va a matar Pero Pues miren Me deja literal Un toque Así que ya Del otro golpe Me va a rematar Y pues ya no hay Ningún otro dinosaurio Mío Que aguante el golpe O sea ya no hay No hay No existe Así que pues bueno Me elimina De una manera Muy buena Claro que sí Como tú deberías Estar en estas copas Se nota Claro que sí Se nota Que mi nivel Está a tu nivel Obviamente compañero Se nota Así que bien Vamos a dejar Que este compañero Se divierta Un rato Se entretenga Claro que sí Porque para esto Es Jurassic World Alive Así que bien Vamos a ver Que otra cosa Nos sale Vamos a ver Que otra cosa Nos sale Claro que sí Una ardentis máxima Y claro que sí Nivel 24 Miren Con un crítico Lo podría rematar Es que claro Es que claro Lo tuve que haber predicho Lo tuve que haber Es que no me lo creo Aunque me hubiera encantado Que me hubiera tocado Mi Indoraptor Gen 2 Pero bueno Al fin vamos a poder A ver El aprovechamiento De mi ardentis máxima Que sí Nivel 25 Nada mal Mi ardentis máxima Ya llegó a la Ya tiene 5 mil Más de 5 mil De vida Lo cual Oye Oye No está nada mal Ok Hace la postura evasiva Lo cual va a arruinar Completamente Todos mis planes Porque lo más seguro Es que haga este compañero Es hacer la furia mutua Y con la furia mutua Me va a derrotar Es que claro que sí Es que claro que sí No me podía tocar gente Más lista ¿Verdad? No, no, no A ver Vamos a ver Qué hace Yo obviamente Le voy a quitar esto Va a ser obviamente Ahí está la furia mutua No Aunque no sé Si me remate No sé Si me remate No sé Si le alcance Para rematarme Ojo No sé Si me alcance No sé Si me alcance Para rematarme La verdad Porque No creo que me remate Uy Sustos Que dan gusto Uy Esos 5000 de vida Se nota Esos 5000 de vida Se nota Nos quitamos al Indoraptor Que creo que era el más peligroso La verdad Y Sale mi Ardentis Máxima A brillar Sale mi Ardentis Máxima A brillar Y a ver ¿Cuál otro? Un Ardentis Máxima Seguramente está busteado En velocidad Lo más seguro Y vamos a ver 110 de velocidad Claro que sí Obviamente iba a estar busteado Así que vamos a ver Podría utilizar a mi Erlindominus Pero La verdad No recomiendo mucho Utilizar al Erlindominus Porque Me puede utilizar Su Invencibilidad instantánea Y Decirme adiós Lo más seguro Que haga aquí Es obviamente Aguantar el primer golpe Que no es mucho Me va a hacer El impacto decelerante Y Posterior a ese impacto Decelerante Lo más seguro Que me haga Es la devastación Y con eso Va a destruir A mi Tricosaurus Así que Sí Me hace el crítico Yo le voy a hacer Un contraataque Muy Popó La verdad O sea Las cosas como son Y es que la verdad Ya ni quiero jugar En serio Pero bien Pues Sabes No puedo hacer nada O sea Hasta incluso la pensé Sabes Y dije Pues va Claro Y con crítico Es que No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Claro que sí Digo Para que el video Ya quedara Mucho mejor O sea Para que el video Quedara bien Para que el video Quedara bien Y dijeran Pues bueno Vamos a molestar A un Mazatitan Vamos a molestar A un Mazatitan Obviamente Sabía que iba a utilizar La invencibilidad instantánea Pero bien Bueno Al menos Esto sí fue Pues ya culpa Del equipo Que me tocó O sea Sinceramente Fue culpa Del equipo Que me tocó A 70 de vida No me lo estoy creyendo Por favor Erlindo No seas crítico Por favor Es lo único Que te pido Es lo único Claro que no Claro que no Es que no Tú nunca seas crítico ¿Verdad? No Claro que no Miren Miren Hasta aquí voy a dejar El video O sea Dudo mucho Que vuelva A sacar Esta serie O sea De verdad O sea Sí se los digo Dudo mucho Que vuelva a venir Esta serie En el canal Si llega a venir Va a ser Porque Estuve aburrido O O no sé Estuve aburrido Y dije Sabes qué Voy a subir Roat Pero de aquí En adelante Y es que me hace Crítico No No lo entiendo La verdad Es que no lo entiendo No lo entiendo O sea Y no seas crítico Claro ya Remátame Es que Y crey O sea Es que O sea Hoy es el día De puro crítico O sea O sea Te Es que Es que Te I I I ¡Gracias!